Y ahora, en Tu Derecho a Saber, la revista diaria de Rumba, el comentario de la voz autorizada de César Ragoso. Buenos días, equipo de la revista matutina. Buenos días, pueblo dominicano. Bueno, durante estos días, el tema obligado en nuestro país es el relativo a los datos otorgados por el presidente Danilo Medina en su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional. Yo les he venido hablando de algunos de los tópicos más importantes de su discurso, y hoy les quiero tratar dos aspectos prioritarios para todos por su efecto directo en la familia dominicana. Me refiero a la educación y a la inversión estatal en el campo dominicano. Mi gente, un país sin un buen sistema de educación lleva a sus ciudadanos a una situación incómoda para las mayorías que se ven obligadas a depender de las minorías que gozan del saber. Mantener el pueblo con poca educación, tener muchos analfabetos y dar pocas oportunidades para el desarrollo educacional de las personas es una de las características propias de los tiranos que la usan como una forma de mantenerse en el poder gracias a la ignorancia de la gente. Nosotros aquí en República Dominicana, durante 30 años vivimos bajo la hidratadura de un sátrapa que prácticamente no se preocupó en lo más mínimo por llevar la educación a la gente y los pocos que tenían el privilegio de recibirla prácticamente se convirtieron en veneradores del tirano porque lo que más se le enseñaba era cómo adorar a Trujillo. Es después de la muerte del dictador y luego del país haber pasado por el derrocamiento del profesor Juan Bosch en el 1963 y la revolución de abril de 1965, cuando a partir del establecimiento del gobierno de Joaquín Balaguer se inicia en la República Dominicana una verdadera revolución encaminada a llevar la educación a los dominicanos. Miren, Balaguer tuvo en la educación y en su interés en el campesinado nacional dos elementos básicos de su gobierno que marcaron un antes y un después de sus mandatos y abrieron las puertas al inicio del desarrollo del país. Fue una decisión de Joaquín Balaguer la de llevar la enseñanza a cada rincón de la geografía nacional y es por esa razón que en cualquier lugar del país usted se encuentra con una escuela construida por Joaquín Balaguer fue quien por primera vez en nuestra historia puso su mirada en el campo pensando en los agricultores que cultivan la tierra y se enfocó Balaguer se enfocó en tres aspectos básicos en primer lugar a través de la reforma agraria le dio la tierra a la gente en segundo lugar lo hizo más productiva con los canales de riego por donde quiera que usted va en nuestra República Dominicana se encuentra con canales de riego que son los que producen la tierra más productiva y eso permite que haya más producción. pero también Balaguer se encargó de que los productos pudieran salir de las parcelas construyendo caminos vecinales entonces emulando el ejemplo balaguerista el presidente leonel fernández continuó trabajando por el bienestar de nuestros campesinos también leonel fernández construyó muchas escuelas y se fundamentó en fortalecer la educación superior hoy en día usted se da una vuelta por cualquiera de las principales provincias del país y se va a encontrar una extensión de la universidad autónoma de santo domingo todas esas extensiones de nuestra UAS que aunque es una pena ustedes saben todos todos saben el desastre que ha pasado con la UAS pero fue leonel fernández quien se preocupó porque en todas las ciudades importantes del país haya una extensión de la UAS para lo que es el fortalecimiento de la educación en el sentido ya universitario de nuestros estudiantes solo de los gobiernos de Balaguer y del partido de la liberación dominicana se puede mencionar inversión del estado en la educación y en el campo de los mandatos del PPH hoy PRM no se puede mencionar prácticamente nada beneficioso para los campesinos y los estudiantes dominicanos de esos gobiernos que hoy son PPRMistas eso es una frase que yo acabo de inventarme porque PPRMista PPH y PRM PPRMista de esos gobiernos PPRMistas recuerden la frase la gente solo recuerda el suicidio del presidente Antonio Guzmán la encanceración del doctor Salvador José Blanco y el descalabro de la economía que nos dejó Hipólito Mejía las únicas inversiones que Hipólito Mejía hizo en los campesinos dominicanos fueron las construcciones de algunas letrinas ustedes se recuerdan que andaban haciéndole letrina a todo el mundo por ahí como si este país es lo que más necesitaba parece ponerle techo de zinc y de cemento a algunas casas y la implementación de unos invernaderos que solo le fueron otorgados a los más allegados al presidente de ese entonces entonces aquí entra ahora otro de los factores que tiene llorando y cabizbajos a los amigos de la oposición tenemos que el presidente Danilo Medina verdad contrario a lo que hicieron estos amigos del PPRM los viene con sus acciones tan pensativos y tan preocupados que van a tener que ser llevados de emergencia donde los mejores psicólogos y psiquiatras del país para que le den ayuda profesional si van a parar en locos porque ellos quieren presentarle al país una situación completamente contraria a la realidad que están viviendo la educación y el campo dominicano bajo la administración del presidente Medina por eso es que digo que van a parar en locos porque miren en cuanto a la educación y a lo que ha sido el del detalle de las realizaciones del presidente Danilo Medina por primera vez en la República Dominicana los maestros y maestras tienen un sueldo digno de su trabajo y han recibido en tiempo récord cuatro aumentos de sueldos consecutivos señores los profesores y profesoras dominicanas han mejorado sus ingresos en hasta un 74% Danilo Medina ha cubierto el territorio de la República Dominicana con una red de escuelas dotadas de laboratorios bibliotecas talleres comedores y aulas informáticas tenemos a más de un millón de estudiantes en la tanda extendida y eso de la tanda extendida por si ustedes no saben lo que es alguna gente todavía del PPRMismo la tanda extendida significa que los padres y madres dominicanos llevan a sus hijos a la escuela en la mañana y cuando llegan a la escuela la verdad después que entran a las aulas se les sirve el desayuno escolar al mediodía esos estudiantes almuerzan en la escuela una comida excelente que a veces ha tenido problemas si es normal que uno que otro caso se haya presentado y de inmediato entran las autoridades investigan el caso y se resuelve la situación pero es una comida excelente pero en la tardecita antes de irse a sus casas ya esos estudiantes de las escuelas públicas de la república dominicana se van con un una merienda una merienda que prácticamente elimina la cena entonces cuando esos niños llegan a sus casas después de haber pasado todo un día estudiando bien comidos eso significa para los padres una economía de alrededor de ocho mil quinientos a nueve mil pesos mensuales en lo que es la alimentación de sus hijos ese es uno de los elementos que tiene a esos amigos del pprmismo locos porque ellos quieren decir que en la república dominicana no está pasando lo que está pasando me sigue la idea o sea ellos están queriendo decirle a ustedes que definitivamente no hay condiciones en el país como la que estamos viviendo entonces la idea del presidente dominicano es que la población llegue a confiar plenamente en la educación pública para que no tengamos que llevar nuestros estudiantes a las a los colegios pero tampoco pueden soportar nuestros amigos que los campos de la república dominicana estén repletos de campesinos contentos que han recibido la mano amiga del gobierno y que a través de las visitas sorpresa el presidente se haya ganado la aceptación total de la gente que produce nuestra comida los cuales reciben financiamientos a bajísimos costos para realizar sus cultivos y han visto como la tierra se vuelve cada vez más productiva con lo que hemos llegado a tener una absoluta seguridad alimentaria definitivamente mi gente Danilo Medina nos ha demostrado que la educación y el campo son dos temas prioritarios para el país saludos a mi amigo Rofi Capel Altagracia Benzán Pamela Díaz Olfa Rodríguez tenemos a Laurie Guevara a todos los amigos que nos siguen a través del Facebook en la transmisión en vivo bendiciones para todos feliz día gracias 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 gracias